Cozumeleños manifiestan que el regidor panista Troy Becerra Palma está cobrando su sueldo en el ayuntamiento municipal sin trabajar debido a que nunca asiste al cabildo y comprobando estas afirmaciones de la gente, está su asiento vacío todos los días en la sala de regidores, lo que demuestra que no tiene ningún interés en apoyar a la gente trabajando en gestionar programas de apoyo para la comunidad. Ante esto, es posible que este regidor municipal no haya asimilado aún y se encuentra rencoroso con los cozumeleños porque en repetidas ocasiones ha perdido las presidencias municipales en las que ha participado de forma repetida y la pregunta es, ¿en dónde habrá quedado aquel Troy Becerra que se decía ser amigo de la gente si cuando más lo necesitan nunca lo encuentran? Si es que allí le toca que trabajar, sí tiene que acudir Pues que vaya a trabajar, pues sí, para la gente Pues que se pongan a trabajar, que gane su sueldo que les está pagando el gobierno, siempre está encerrado en sus oficinas y no en sus restaurantes andando, claro que sí Pues está mal lo que se deben poner a trabajar, sin trabajar, debe trabajar para ganar su sueldo Da una mala imagen a la isla, ¿no? Pues por lo mismo que se le están pagando, ¿no? En un sentido, pues no está acudiendo a trabajar, está mal, sí se vería mal Mal ejemplo también, sí, claro, están cobrando, sí, claro, sin presentarse a trabajar Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Saúl Peñalosa Gracias por ver el video